En las arenas, el amor no estaba. Había expandido lo que sofreí. Dirigí mi atención hacia otras bestias. Y en ese fondo... ...y en el puerto de tu mamá, y acabas la propiedad. ¿Qué es el fondo? 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 Temerario, el príncipe empuñó su arma y cargó con ella con intención de rescatarme. Parecía no haber aprendido nada de sus aventuras pasadas. O quizás, sencillamente las había olvidado, ciego y sordo, de miedo y rabia. Así es como sucedió. Así es como morí. ¡No! ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Mi misil? Vos debéis de ser el príncipe de Persia. Por fin habéis vuelto. Demasiado tarde, me temo. Me parece que tengo algo que vos queréis. ¡No! ¡Cafina! Por fin habéis. No! 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 ¡La promesa de poder cumplida! ¡Yo seré inmortal! Padre, perdonadme. Estéis donde estéis. Padre, perdonadme. Estos sonidos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!